Hoy no decimos feliz día, hoy decimos gracias. En el Día Internacional del Trabajo, rendimos homenaje a quienes impulsan y dignifican el sector deporte en Colombia. Fisioterapeutas, médicos, psicólogos deportivos, preparadores físicos, abogados, administradores, monitores, recreadores, agentes educativos, licenciados en educación física, voluntarios y todas las personas que día a día construyen, con compromiso y firmeza, un sistema nacional del deporte más incluyente, justo y participativo. El desarrollo del deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre está en manos de personas que no solo conocen el sector, sino que lo mejoran día a día con su trabajo, lo edifican y perfeccionan. Por ello, por sus derechos y oportunidades, seguiremos dignificando su labor. A ellos y a ellas, los y las reconocemos como agentes de transformación social y como la piedra angular que traza una mejor versión de Colombia.